Yo no quiero a ti volver Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado Sin saber que mi amor no te importaba Sin saber que me engañabas Yo te di todo de mí Es mejor olvidar Ya no quiero verte más Ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé Como a nadie pude amar Pero todo terminó Traicionaste lo mejor Baby, amor Ya no quiero a ti volver Solo tienes que saber Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? Es mejor olvidar Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé Como a nadie pude El amor no es así Desde el fim andá Es mejor